Por la blanda arena que lave el mar Su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio Llegó hasta el agua profunda Un sendero solo de penas mudas Llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarse arrullada en el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas a la concina con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y te está llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida alfonsina vestida de mar Cinco cienitas te llevarán Por caminos de algas y de coral Y fosforescentes caballos marinos harán Una ronda de grado Y los habitantes del fondo van a jugar Pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma No grisa en paz Y si llama a él No le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él No le digas nunca que estoy Dile que me he ido Te vas, Alfonsina, con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma Y te está llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida alfonsina Vestida de mar Dormida alfonsina Dormida alfonsina Descubriado alfonsina Y te vas, Alfonsina Dormida alfonsina Gracias.